Y por vuestros tiempos de música la dueña, como también deporte de Corrajera del Corral, aquí estamos contigo, mira nada más, en esta tradición de Blanca Valgata. Sigue con nosotros. Blanca Valgata, de Linares del Bolón. Y las tradiciones que son de nosotros, en nuestra ciudad, se promueven para continuar con ellas. Estamos en Linares, con la tradición de Blanca Valgata. Con fortesía de Corrajera del Corral, de Carmelino Carta, que nos lleva personalmente. Depósito de la dueña. Que presta todos los accesos y facilidad. Depósito de la dueña. Y estas son las tradiciones de Cidares, Nuevo León. Blanca Valgata, de Linares. Y a toda la gente de la Fuente Onda, saludos a los del Roble. Entrando por el Roble.